Leonardo, periodista de Tribunales de Esdiario. ¿Qué tal María? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué sabemos acerca de la legitimidad que pueden tener por un lado el PP y por el otro Vox para presentar estos recursos? Pues en estos momentos la de Vox es bastante incuestionable, precisamente por lo mismo que explicaban desde la formación de Santiago Abascal, porque ellos se personaron como acusación particular durante todo el juicio del procés y, por lo tanto, sí son agraviados o afectados directos con estos indultos que lo que hacen es conmutar las penas impuestas durante este procedimiento. El tema del Partido Popular es más discutible porque, al no haber sido parte directa en la causa, tendrá que ser estudiada esa legitimidad de manera previa por la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Lo que a mí me confirman fuentes del alto tribunal es que, al ser una cuestión de tanto calado y de tanta trascendencia desde el punto de vista jurídico, probablemente sea el Pleno de la Sala quien delibere en completo, en su conjunto, sobre esta cuestión tanto de la legitimidad como de la concesión de las medidas cautelarísimas y las cautelares que se van a producir con toda seguridad las dos y, por supuesto, con el futuro fondo del asunto. La verdad es que esta misma mañana Pablo Casado habría una nueva opción que yo, personalmente, no había caído en ella al considerar que él podía presionarse como parte afectada directamente, teniendo en cuenta que en todo este lío del Prusés, la Generalitat, los bossos de escuadra investigando los CDR, que le podían haber investigado a él mismo, con lo cual podía haber sido un afectado de todo este asunto, ¿no? Sí, está por determinarse, efectivamente, si ese argumento que parece que es el que va a utilizar el Partido Popular para que se admita su recurso pidiendo a los magistrados del Tribunal Supremo que anulen el indulto decretado hoy por el Consejo de Ministros convocado por Pedro Sánchez, para ello es motivo suficiente. Serán los magistrados los que tengan que decidir si efectivamente hay jurisprudencia que lo avale, si en este momento hay oportunidad para que el Partido Popular también se persone en ese sentido, o su líder, Pablo Casado, como ha explicado. Tendremos que esperar a esa deliberación de la sala o al menos a conocer algo más, cómo se desarrollan esas discusiones o esos debates internos entre los magistrados. Pero, evidentemente, en el ámbito jurídico cabe todo estudio y esto no quiere decir que el de Vox sea inmediatamente admitido o tenga el 100% de posibilidades de ser admitido excluya la posibilidad de que existan otros con viabilidad. En un caso o en otro, en caso de aceptarse cualquiera de estos recursos, ¿qué posibilidades tienen de prosperar? Pues va a depender mucho de la sala. Yo creo que el que se reúna el pleno y el que la sala de los contencios administrativos se tomen las molestias de analizar todos los magistrados desde todas las perspectivas y desde distintas sensibilidades, este asunto hace notar la envergadura que para el alto tribunal y para el futuro, además, de decisiones en este sentido puedan darse en el Tribunal Supremo. Hay precedentes en los que, como tú bien comentabas en el encabezamiento, si se ha admitido que el recurso lo plantea alguien que inicialmente no parecía estar legitimado para ello o que parecía tener dudas sobre esa legitimidad, por lo tanto, yo creo que caben todos los escenarios. Hay que ver, en la letra pequeña del decreto, cómo se acuerdan esos indultos por parte del Gobierno y si el Tribunal, y ahí va a estar la clave de todo el asunto, entiende que es necesario que se pronuncie o que puede hacerlo con argumentos suficientes sobre esa utilidad pública que ha usado el Gobierno como excusa para conceder esta medida de gracia. Si el Tribunal Supremo, si los magistrados coinciden en que hay que analizar la legalidad de ese argumento o que tiene suficientes apoyos o resortes para quedar justificada, entrarán en el fondo del asunto y es probable que esa revocación o esa anulación prospere. En caso contrario, evidentemente los recursos quedarán en nada y los efectos de los indultos se producirán desde el principio de los mismos. Yo, por lo que he podido saber, en cuanto a las cautelarísimas que hablan de que no entre en vigor ese decreto y que se pueda suspender de manera preventiva la entrada en vigor del mismo, tengo pocas dudas sobre que vayan a admitirlo. Puede ser que haya alguna posibilidad de que se paralicen las escarcelaciones de manera cautelar, aunque lo que me trasladan los magistrados a los que he podido consultar y algunos exmagistrados expertos en la materia, es que en caso de duda, como sabemos, en el derecho penal siempre es lo más favorable al reo. Así que se inclinan más aquellas fuentes que yo he consultado por no admitir las cautelares y en caso de que los recursos prosperen, que vuelvan a prisión estos señores a cumplir sus penas, a mantenerlos más en prisión sabiendo que después esas cautelares no van a tener ningún efecto. Pues lo más favorable al reo es dejarlos como están, que están de permiso celebrando la verbena en San Juan. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, periodista de Tribunales de Es Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Los Intocables. Y gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. Juan de Dios, recursos, qué posibilidades de...